Tiene la palabra, The International Service for Human Rights. Soy Miquelon Joseph, trabajadora social y presidenta de la Fundación Conclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales, CIGIS. Mujer negra, madre migrante haitiana en Chile. Desde hace más de 10 años, el nivel de migración ha sido un debate para nuestra comunidad. Hoy, la población haitiana enfrenta una crisis multidimensional y esto nos obliga a salir de nuestro país para sobrevivir. En Haití, hay más de 5.000 niños desplazados forzosamente sin acceso a la educación. La necesidad más urgente es la protección y posibilidades reales de regularización migratoria para las personas migrantes que ingresaron por paso no habilitado. En Chile, la policía ha asesinado a nuestros hermanos. Para citar Luis Alex Gentil, Joan Florville, Monique Joseph. Queremos visibilizar sus casos y exigimos justicia. Por ello, pedimos a Chile como miembro del Consejo y en reconocimiento del bellísimo quinto aniversario de la Declaración de los Defensores que reconozca el racismo institucional que se ha perpetrado contra nuestros afrodescendientes. En particular, garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva digna, reconocer y respetar nuestras culturas y crianzas, apoyar y proteger a los defensores. Gracias. 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 Gracias.